Como trocito de hielo me derrito entre tus dedos Como esa primera vez que amanecí en tu cama Y que bueno es el despertador del tacto de tu piel Y eres quien bate mis alas por acomodar el rocío de la mañana Eres quien anda mis pies al suelo y el fiel pañuelo de mis consuelos Y ese acercarte a mi vera inventa de repente la primavera Voy a dejar que me entre la sordera para no escucharte nunca más decirte adiós Porque tu ausencia me mata, ojito de gata Sirena que peina las olas del mar Igual que el asfalto que alza la ciudad Tu alineas mi vida y al punto más alto Tu ausencia me mata, ojito de gata Y loco sin verte es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi plan Mi guerra y mi paz Y entre tanto y tanto yo le canto En cuero a la luna mostrando mi encanto Pisando aquel adiós que convirtió su risa en llanto En la entraña del ascensor Que no me falte el valor Rebusco las esquinas de esta nueva habitación Algo que me traiga algún recuerdo de tu amor Brisa de esperanza que devierta todo el alma de ilusión Porque tu ausencia me mata, ojito de gata Sirena que peina las olas del mar Igual que el asfalto que alza la ciudad Tu alineas mi vida y al punto más alto Tu ausencia me mata, ojito de gata Y loco sin verte es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi pelar Mi guerra y mi pa, 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 pa Tu ausencia me mata, ojito de gata Minutos sin verte es un año sin pan Solo tu sonrisa moja mi verano Te tengo entre manos, tú eres mi pelar Mi guerra y mi pa, pa, pa ¡Gracias!